¿Qué tal irá con el silverback? A ver A ver Vénganse, vénganse Aquí es estar al pendiente de todos Porque es que ve, no, no, no Güey, es que ve Es que ve, güey, ve, ve, ve En qué momento pensé que esto iba a ser divertido, no lo sé Hey, ¿qué tal a todos amigos y amigas? Sean bienvenidos a un nuevo video en el canal El día de hoy nos enfrentaremos No solo a un berserker Sino a 10 berserker En esta ocasión hemos spawneado Diferentes armas poderosas Por si en dado caso se nos llega a complicar Demasiado enfrentarnos a esas 10 berserker Hemos spawneado Una vulcan Para ver qué tal Qué tanto daño le hace También hemos spawneado un one shot Vean También hemos spawneado un mortero Que como dato curioso hay dos versiones De mortero, este mortero es la versión Normal Y su alcance máximo es ese Ok Pero Hay otra variante de mortero El cual su alcance es mucho mayor Vean amigos Este es el mortero modificado Del cual yo les hablaba Quiero que vean El alcance que tiene Vean nada más Es mucho más lejano Que el mortero normal Eso nos vendría bien Para el modo campaña O para mapas mucho más grandes También tenemos por acá Un extintor No sé qué tanto daño haremos con esto Pero bueno Lo respawneamos También tenemos aquí un lanzallama Por si las cosas se nos complican Tenemos aquí un excavador Tenemos un martillo del alba Por si las cosas se ponen feas Esto probablemente no lo hayan visto antes No recuerdo si habrá salido en una parte de la campaña Probablemente sí Pero quiero que vean Esta arma inédita Que podemos utilizar en el modo multijugador Y si en dado caso Se nos llegan a complicar muchísimo las cosas Haremos uso de esta arma Aunque la tengo especialmente preparada Para un video En el cual usaremos las armas más poderosas Con todos los jefes finales Así que si quieren ver ese video Dejen su increíble pulgar arriba Pero para que se vayan imaginando El potencial de esta arma Vean nada más El rango de daño es bastante alto Que incluso Si yo llego a lanzar el proyectil A esta distancia Fácil, fácil Me mataría Pero obviamente No lo haremos Unos momentos después No Y que me mato Antes de comenzar con los 10 berserker Iremos haciendo unas cuantas pruebas Con las armas poderosas Hemos spawneado A nada más y nada menos Que Vean nada más Hemos spawneado A bastantes desgraciados Con inulsión Ahora sí La Vulcan Preparados Vean Es que la Vulcan Si es totalmente poderosa Creo que nos Nos faltó Spawnear a más enemigos No, no, no Vienes cerca Vienes cerca No, ya fue amigos Ya fue, ya fue, ya fue A ver con lancer Con lancer Con lancer Con lancer Sí Con lancer Sí Es que la Vulcan Lo malo de la Vulcan Es que como es un arma pesada No podemos correr Ni nada Ahora vamos a ver Que podemos hacer Con al menos 10 jinetes de bestia Vamos a poner a prueba Esta arma Súper poderosa Oh ¿Cuántos se acaban? No, no, no Se acabaron primero A ver, a ver Oh, se los acaba Todos ¿Qué tanto poder? Mira, queda uno vivo ¿Eh? Queda uno vivo ¿Qué? ¿Qué podemos hacer? No sé Me pregunto ¿Qué podremos hacer Con un Brumac? Ahora sí Vamos contra los Berserker Vamos a comenzar Con al menos Dos Berserker No vamos a comenzar Con los 10 de una Porque no sé a qué Se nos vaya a complicar Me voy a equipar acá Un excavador Si en dado caso Vemos que las cosas Se nos complican También podremos Hacer uso De los mutadores Tenemos a los dos acá ¿Eh? Obviamente Con la Lancer Va a ser complicado Porque Si uno quiere matar Más fácil A los Berserker A las Berserker Sí o sí Tenemos que hacer uso Ya sea de Granadas incendiarias De lanzallamas De One Shot Por ejemplo O del martillo Del Alba Cuando son municiones Así como la Lancer Suele costar Vamos a ver Con el excavador A ver Este es el más acabadito ¿Eh? ¡Oh! Casi, casi me matan Casi me matan Casi me explota El Digger No, no, no No, 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 no Oigan Si se me sigue poniendo Como la piel chinita Cada vez que un Berserker Viene hacia mí Ese miedo No se ha perdido Creo que va a ser Muy fácil Con el martillo Ahí está ¿Va a ser fácil? Dime que sí Dime que sí Dime que sí Y que no amigos Creo que Enfrentarnos A los 10 Berserker Va a ser mucho más complicado De lo que creía Creo que tenemos Que regresar Allá arriba Por la munición Pero no vaya a ser Que el Berserker Está acá No, no hay nadie Por acá Perfecto Lanzallamas Con lanzallamas Va a ser mucho más fácil No, 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 no Pero wey Me van a acorralar Me van a acorralar Ahí está Ahí sí está Perfecto Aquí Listo Acá va a ser mucho más fácil Sí, es que Con el lanzallamas Es muy fácil Amigos Muy fácil Que por cierto También podemos hacer uso Del Silverback ¿Eh? ¿Qué tal irá Con el Silverback? A ver A ver A ver A ver Vénganse Vénganse No, me pueden matar Me pueden matar fácil A ver Vámonos 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 No, no, no Casi, casi, casi No, no Me pueden chocar Me pueden chocar A ver Oigan Va a ser mucho más complicado De lo que creía Amigos No, no, no Salte, salte Salte, salte Lárgate, lárgate De aquí, lárgate De aquí Ah Amigos Súper complicadísimo Súper complicadísimo A ver El uso de la Vulcan Tenemos por aquí la Vulcan No, pero tenemos El One Shot ¿Qué podemos hacer Con el One Shot? Vean Es que no le hacen nada Güey Ahí está Dos De dos One Shot Y que se nos acaba Güey A ver Lanzallamas Dime por favor Sí Con lanzallamas Va a ser más fácil Vean Vean Muérete Perserker No Oigan amigos Con el lanzallamas Creí que sería más fácil Pero no A ver Vamos a regresarnos Por más armas Con la granada incendiaria ¿Qué podemos hacer Con las granadas incendiaria No, no, no Ay Voy Casi A ver Dime 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 Que las granadas incendiaria Sí Oigan Nos costó Nos costó Entonces Ahora vamos a subirle En lugar de ser Dos Berserker Vamos a subirle A cinco Berserker Vamos a spawnear Más armas Pesadas Porque ya vimos Que con la Lancer No es fácil Con un One Shot No es fácil Con un Martillo Del Alba No es fácil Entonces Al ser Cinco Berserker Vamos a necesitar Más que un arma pesada Ahora sí amigos Nos hemos preparado Totalmente Para enfrentarnos A los cinco Berserker Ya si nos hacen falta Más armas Pues ya los spawneamos Más al rato Listo Vean nada más ¿Alguna vez se imaginaron Ver a cinco Berserker Tres, cuatro Cinco Berserker Juntos De esta manera A ver Vamos a equiparnos Una Digger Y vamos a equiparnos También unas granadas Incendiarias ¿Qué más? ¿Qué más? Aquí tenemos una Vulcan Tenemos Martillo del Alba Eh Lanzallamas ¿Será que nos equipamos Lanzallamas? A ver Vamos a equiparnos Un mortero Vamos a comenzar De lleno amigos Quitamos Invisibilidad Ya se comienzan A mover para acá Se comienzan a mover Para acá Vean, vean, vean Vean Ya se comienzan a mover Se comienzan a mover Ah, no, no, no Y ya viene uno para acá Amigos Ya viene uno para acá Aquí es Aquí es estar al pendiente De todos, eh Porque No vas a saber No vas a Ay, no, no, no Ya me dio, ya me dio Ya me dio miedo Ya me dio miedo No las voy a mentir, amigos No es para hacer el video Más interesante Ni nada Pero Me siga causando Ese temor Al saber que una berserker Viene directo hacia mí Y ya nos quedamos sin armas Súper complicadísimo Más complicado De lo que pensé A ver Es que ve No, 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 no Güey, es que ve Es que ve, güey Ve, ve, ve No A ver Muérete, muérete, muérete No vamos a tener Piedad No vamos a tener Piedad Contra ti No, no, no Si me sigue dando miedo Amigo, lo siento Así que A ver Mortero Ah, no, no La super arma Ah No Y que me mato Les digo Les digo No puedo explotar Esa arma cerca de mí Porque automáticamente Muero Ahora sí Ahora sí Ahora sí Berserker Güey, se me acaba muy rápido Este pedo No, GG, amigo GG, amigo Ya fue, amigo Ya fue, ya fue No, no, no Es que, güey Me sigue dando miedo A ver Esa digger Explotó cerca de mí A ver, ahí A ver Me falta tener Creo que me Tengo que activar Un mutador Para los 100 Para las 10 Berserker Tenemos lanzallamas Y todo A ver Quémense 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 Venga Venga para acá Venga para acá Venga para acá No, 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 no Me voy, me voy Me voy Olviense Vamos a ver Esta El arma pesada El arma poderosa Perdón Ahí está No, güey Que la fallo Qué asco Qué asco Con mi puntería Qué más tenemos Por acá Vulcan Vulcan, Vulcan, Vulcan La parte de atrás De la espalda Punto débil Es que no podemos Vean Esto se está Complicando Más de lo que yo Creía Más de lo que yo Creía Se está complicando Esto No, no, no Ya muéranse No, no, no Casi, casi, casi Casi me mata Acávate Acávate Acábala 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 No, amigos Es que ni eso Le hace daño Creo que 10 berserker No, nos excedimos Con los 10 berserker Ahí está Matamos a uno Listo Listo, listo No, acá tenemos Un adentro Acá tenemos Un adentro Quémate, quémate Ahí está Matamos a dos Nos quedan Tres vivos Tres vivos Estos berserkers Son súper Invencible Listo Con esto Debería ser Ok, listo Listo, listo Sí, amigos Mucho más fácil Con el martillo Del alba Última salvación Sin duda Vean ¿En cuánto lo acaba? ¿Cuántos necesitaremos Para acabar Con los berserkers? Dime por favor Que ya, güey A ver Con esto Con esto Con esto No Ya Con esto Listo, listo, listo Es que no, güey Amigos ¿Cuánto nos tomó Acabar con 5? Y queremos hacer 10 Queremos enfrentarnos a 10 berserker No, ¿saben qué? No me atrevo Mejor nos activamos los mutadores Listo Nos hemos activado Los mutadores De munición infinita Y cometa Nada más que eso, amigos Vean No, 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 no Yo me voy, yo me voy Ok Lo bueno es que nos activamos El mutador de cometa Y así va a ser mucho más fácil A ver A ver, a ver, a ver Ahí, ahí Ahí No, se nos acabó Me da miedo ¡No! Y me mata GG GG En qué momento Se me ocurre La excelente idea De spawnear berserkers Y que sean 10 A ver, ahí Ahí No Amigos No En serio Esto no se puede En serio En qué momento Pensé que esto iba a ser Divertido No lo sé Que todos se acomoden ahí Que todos se acomoden ahí Así me gusta 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 Hay que aprovechar El hack 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 Güey, casi Y además mató varias veces así, ¿eh? Así Ve Ahora yo mismo voy a suicidar Una bala Ahí está, matamos a uno Ya, con eso me doy por bien servido, amigo No ¿Saben qué, amigos? Hasta acá vamos a dejarla No pudimos ganarle A las 10 Berserker Es imposible, amigos Es imposible Pero si este video tiene una buena cantidad de likes Vamos a enfrentar a los mejores jefes En todo Gears of War 3 Contra las mejores armas Pero bueno, les mando un fuerte abrazo Desde Berriozabal, Chiapas Hasta la próxima Adiós Espero este video haya sido de tu agrado No olvides apoyarme dándole like a este video Y suscribiéndote si no estás suscrito Sígueme en mis redes sociales Las cuales estarán apareciendo aquí en pantalla Y no olvides visitar los siguientes videos ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!